Vivo sin miedo, la nueva producción musical de Abel Esteban, música llena de esperanza para el corazón del pueblo. Vivo sin miedo, un proyecto para todo aquel que desea vivir en la plenitud del espíritu. Vivo sin miedo, disponible en su librería favorita. Cómpralo ya. Para más información visite nuestra página de web www.abelesteban.com Atrévete a vivir sin miedo. Señor Jesús, recibe mi adoración. Tú nunca me dejarás, siempre estarás conmigo. Eres mi amigo fiel, por eso es que en ti confío. Rampiaste mi lamento en baile, me diste una nueva canción. Te adoraré, porque eres fiel. Tú eres fiel, lo temeré. Ahora yo estoy tranquilo, ahora yo vivo sin miedo, porque en ti está. Otro día que pasa y no escucho tu voz Me siento sin fuerzas, sin remedio a mi dolor Estás cansado de esperar y nada, nada ves llegar Estás cansado de pedir, casi se agota tu existir Has olvidado que la fe no es cuestión de lo que puedas ver Va más allá que los razonamientos Es atreverse a creer Así que dobla tus rodillas, levántate en fe y en oración Creyendo a Dios, quien te ha llamado Persiste, persiste en la oración Sigue orando, y aunque no tenga lo que has esperado Que la respuesta está en camino Y ya está llegando Sigue orando, creyendo, y orando, creyendo Que Dios aún provee en medio del desierto Que lo que Dios te prometió Se cumplirá aunque se oponga al mismo infierno Sigue orando, creyendo, y orando, creyendo, y orando Hoy todo es distinto No quedan huellas del ayer Pues has cambiado el panorama Soy libre, libre Hoy vivo tranquilo No como antes cuando me agobiaban las penas Y estaba perdido Solo y vacío Hoy quiero gritarle al mundo que pagaste el precio por mi libertad Preciosa sangre que mi vida pudo transformar Creo en la verdad de tu amor Y ahora soy libre, libre Hoy quiero gritarle al mundo que eres la respuesta a su necesidad Que tu perdón es la razón de mi felicidad Y que tu amor y Dios también pueden ser libres Libres En ti En ti Tuyo es lo que tengo Descanso en ti mi salvador No tengo miedo ni temor Eres mi abrigo Tú vas conmigo Fue solo tu gracia La que me rescato a mi Cuando en tinieblas yo me vi Apareciste Recogiste Hoy quiero gritarle al mundo que pagaste el precio por mi libertad Preciosa sangre que mi vida pudo transformar Creo en la verdad de tu amor Y ahora soy libre Useless Broken With no reason to live Tarnished by the trials of life A vessel that has been thrown away Rejection, hurt, and pain Is what you feel They've left such a stay To think there's no hope That you can't carry on There's hope For the hopeless heart Strength Strength For the weak Peace Through the storm And blessed Love For you And me So don't Lloras Y te preguntas Cuanto más Puedo aguantar No te aflijas Ya Hecha el pasado Al olvido Oh tú Que vas sufriendo y llorando sin consuelo Que de luchar ya has perdido el deseo Porque la pena y el dolor Te han hecho creer Que son tus dueños Oh tú Que vas pensando que tu vida nada vale Te has olvidado de creer Te has olvidado de la fe Te has olvidado del amor De los detalles Oh tú Alza tu vista al cielo Y atrévete a creer Que Dios te dio el poder Levántate Cuando pienses que no puedes Si solo intentaran de entender Que su amor Puede hacer todo mejor Aceptarían la realidad Porque Él Ha cambiado toda mi vida Me ha llenado de alegría Me enseñó lo que es amar Tengo que expresar Sincero agradecimiento Pues tomó mi sufrimiento Y en cambio me dio su paz Es que no es tan real Que ya yo no puedo callar De la manera que mi vida ha podido transformar Su luz me rescató de la inmensa oscuridad Ahora soy feliz Y no me canso de alabar Tengo que testificar Tengo que testificar